Yo ya me he mostrado como soy ante esta gente, no estoy disimulando nada, no estoy haciendo como que no se me ve que estoy nervioso, no estoy haciendo como que un error muy recurrente para los que me hagan la televisión, porque están empezando. Hago como que miro el papel a ver si no se me nota, no sé si se ve, entonces míralo con naturalidad, no lo mire de soledad. Entonces, sé verdadero y la gente al final va a empatizar con alguien que me está contando la verdad, que está siendo tal como es. Yo puedo decir que estoy contento, pero si no digo que estoy contento acompañado de un gesto, de una mueca y de un tono no es creíble. Todo lo que está preparado es una red o de una red de solidaridad, que luego te habilita, oye, a progresar lo que sea o a dejarte llevar por el momento a sentir una determinada situación, una necesidad a lo mejor de dar un giro, pero tú ya tienes una base sobre la que has trabajado y eso que te da seguridad, dominio de la situación, control y a partir de ahí exponerte en toda tu esencia, pero siempre con una preparación muy grande detrás. Luego hay una cosa que tiene que ver con cada uno de nosotros, es uno de los armónicos de la voz que diferencian estos timbres, cada uno tiene su talento propio, su carácter y como tal debemos exponerlo. Hay gente que es más sensible, hay gente que es más asertiva, más categórica, hay gente que te lleva más de una manera que de otra. Nadie mejor que uno conoce sus fortalezas y sus debilidades. Los alumnos de hoy no son los de ayer, los alumnos de hoy están acostumbrados a recibir estímulos por todas partes, su capacidad de atención que cada vez es más asustida. Entonces eso lo tienes que tener en cuenta, o sea, esa iniciativa para tú decir, venga, voy a preparar algo que crea que a ellos les va a llevar un camino donde yo realmente vaya a dar un discurso efectivo, efectivo para ellos, no para mí. Pero cuando hablamos delante de un grupo de personas, qué importancia tiene lo que decimos y qué utilidad tiene. Que a lo mejor muchas veces ni nos lo planteamos. Y yo quiero que os planteéis eso, que os planteéis que no es lo mismo que estar de una manera que de otra, que no es lo mismo utilizar unas herramientas que otras, hablar de una manera o de otra, utilizar apoyo de visual que no utilizarlo, que todo eso tiene mucha utilidad.